Barra, ¿cómo están? ¿Cómo pasaron? Me pidieron Murguero Oriental, Murga Únicex, es esto Ritmo de Murga, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, ¿está? Vamos a hacerla en La menor, ¿por qué? Podés hacerla en Do menor, si querés, como la canción, ¿está? Soy el Murguero Oriental, el cantor de Arrabalca Ay, me quiero que yo ni yo, un dios Pero, ¿qué pasa? Si lo hacemos en La menor, o cualquier cosa le metes un Re quinto y lo corres Lo hacemos en La menor, cosa de que lo puedan cantar todo el mundo Si no queda media, de alta Va a quedar acá, miren Los acordes son La menor, Sol, Re menor, Fa Mi, Do, y creo que es eso Creo que es eso Puede que aparezca alguno más adelante, pero va a ser en el círculo armónico de Do O sea, es eso, Do, Sol, La menor, Fa, Re menor Mi mayor, que tal que no forma parte del círculo, pero va a estar también Ah Bien Es así Y así Miren La noche azul Melancolia de los días Que se fue Tararara Tararara Y lo mismo, este es Sol Y este es lo mismo Tararara 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 Me preguntaba Ro, ¿por qué lo tararías y no lo cantás? Por el Copperride, porque no sé, se me desmonetiza el video Está, es por eso Por eso estoy meta Tarararara Tararara Y no quiero que haya algún tipo de censura en alguno de los videos del canal Está, es eso De nuevo entonces Tararara Tararara En la angolía de los días De un Febrero que se fue Cogando un cool En el perchero del ayer Tararara 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 Tarararara 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 T sigelar En el Perchero del ayer Tararara Tararara Tarararara Tararara Carapapapapa esa será la primera parte si se fijan en el patrón que los voy a dejar por acá va a ser dos veces es la menor re menor sol y do mi 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 la menor fa 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 mi y toda esa vuelta se repite después queda después que lo hacen entero van a quedar más o menos una vez en cada acorde el ritmo vieron el ta 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 lo van a hacer una vez en cada uno entonces queda no, en el la menor del principio te va a quedar dos veces la noche del sur de la coría de los días para la ira la 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 ahí sigue una vez en el perchero vieron que en el re menor hacemos una vez en el perchero del ayer perdido la 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 una vez para pa 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 para la 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 y la 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 y la 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 y otra vez en el ca me explico soy el murguero oriental el cantor de arrabal un believe au qué hacen acá? la menor re menor y mi si? siempre es igual no se queda así dos vues acá otro pa 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 da pa Queda, para que tengan una idea, queda dos veces en la menor, después una en rey y una en mi. Y ahora queda acá... Es como que después del estribillo haces, y en la segunda vuelta haces y en la segunda vuelta haces va una vez y haces y ahora que pasa? vieron una parte que es así el tiempo cambia el escenario acá puedes hacerlo con el acorde esta es como una segunda, como una cuarta parte sería el tiempo cambia el escenario sola, sola y solo queda un mapa en extinción sola y acá hacemos mi y ahí engancha de nuevo con el choy y otra vez y otra vez es igual que el principio ¿Qué pasa acá, Ulises? Van a ver que me gustaría que no se guiaran tanto con la cantidad de veces. Yo se los digo para que ustedes tengan una idea, pero si ya podés empezar a tararear la canción y ver más o menos dónde va el tiempo, mucho mejor. Yo lo que te recomiendo es que si ves que no te sale tocar y cantar a la vez, que no te salga todo junto, practicalo sin ritmo. La noche azul, merendolía de los días de un febrero que se fue. Y después practicás solo el ritmo de hamburgas. Y cantás así. Entonces vas a ver que si lo practicás, o sea, es como que dividir y conquistarás. O sea, es como que si vos fragmentás lo que estás aprendiendo, hacés solo una mano, después tú lo aprendas muy bien, muy bien. Practicás solo esta mano y lo practicás mucho, mucho, mucho. Después juntás todo y vas a ver que vas a tener una buena referencia, vas a poder cantarlo. Al principio puede que la voz no te salga del todo súper bien, pero vas a ver que te va a andar súper bien. O sea, no te rindas. No aflojen, gurse. Siempre digo lo mismo a todas las gurisas del canal. Cuando veas que la canción está muy difícil, no te digo que no te frustres porque, obviamente, como que yo te digo, no te frustres y vos decís, ah, ahora que me decís no me voy a frustrar. No, yo sé que no funciona así. Pero quiero que no bajes los brazos, ¿viste? O sea, te va a pasar de que te vas a sentir un poco desanimado, que vas a decir, che, ¿por qué no me sale? Y bueno, está. Es un proceso. Al principio puede que no te salga, después con el tiempo te va a ir saliendo y cada vez vas a ir sacando cada vez canciones más difíciles, más difíciles, más difíciles. ¿Sí? Así que, bueno, básicamente eso. Sé que es una masa que hago al final siempre de cada video, pero quiero que realmente se animen, ¿sí? Que se animen y que, bueno, que se fortalezcan de acá. Esto es importante, ¿sí? Les mando un beso, un abrazo. Cuídense, pórtense, suscríbete. Te dejo la invitación a la membresía. Vas a ver que al final del video te dejo un link ahí donde vas a poder ver los precios si te interesa tener clases privadas. Que son clases grabadas, pero son privadas al fin, de la misma membresía. Hay más de 60 clases. Y bueno, por ahí te interesa. Hay clases de canto, biblioteca de acordes, biblioteca de ritmos. Hay clases de ukelele. Hay clases del cero. Hay mucha información, ¿sí? Te mando un abrazo. Cuídate, pórtate. Y no seas malo. Suscríbete. Ahorita. Chau, chau.